Veo a la gente pasar indiferente y feliz y en su lento pasear descubro tu sonreír tus amigos a un lado se van muchas cosas te quiero decir Dani mi corazón, Dani tiembla de amor como una rosa nació tan lindo nuestro querer pero no se marchitó pues lo regamos con miel tu alegría inundó de color el vacío que había en mi ser Dani mi corazón, Dani tiembla de amor cuando mi mano te di no sé lo que nos pasó mil sensaciones sentí dentro de mi corazón y al mirarnos le has dicho que sí que unos solos seremos los dos Dani mi corazón, Dani tiembla de amor junto a las olas del mar nos hemos puesto a reír y en la gente pasar indiferente y feliz las camionas volando se van pero tú no te irás ya sin mí Dani mi corazón, Dani tiembla de amor Dani mi corazón, Dani tiembla de amor Dani mi corazón Dani mi corazón, Dani tiembla de amor ¡Gracias!